Aquí nos encontramos con el flamante campeón del Metro Vido Tennis Pro de la sexta categoría privada del Metro de Otoño Estamos hablando de Julián Viola, quien derrotó por 6-4-6-1 a Eduardo Requejo, convirtiéndose en el nuevo campeón del certamen Felicitaciones Juli, antes que nada, contanos cómo estuvo el partido y cómo estuvo el torneo, cómo lo sentiste realmente Arranqué jugando a un gol y jugué bastante bien, en el primer set me costó un poco más, pero se me cumplió ganando 3-0 y se me cumplió el partido pero en el segundo ya saqué bien, no me quedó nunca y pude terminar ganando pero en el torneo estuve bastante regular, excepto unos dos partidos que no estuve muy finos pero ya cuando pasé la fase de grupos, ahí fue cuando mejor jugué, muy bien el torneo Bueno Juli, ¿cómo se festeja esto? Me va a pasar con pies arriba, perdón A la mierda el tenista, vos ves el jugador de la noche Bueno, Juli, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿a quién le querés mandar saludos? La viejo a mi papá y a mi mamá que trajo la deuda y a mi papá que se chupaba todos los años Para el viejo que gatilla y la madre que acompaña Julián, felicitaciones al negro y que sean muchos más, eh Muchas gracias